Desde esta semana y hasta el 18 de noviembre, funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones recorrerán varios poblados indígenas de Golfito y Corredores, con el objetivo de ofrecer trámites registrales civiles y electorales. Más de 1,100 personas podrán gestionar cédulas de identidad, inscripciones, reconocimientos de hijos, correcciones en asientos de inscripción y declaraciones de nacimientos y obtener información de procesos de naturalización. Este 12 de noviembre estarán en el Progreso de Conte Burica, el 13 y 14 de noviembre en Las Vegas del Río La Vaca en Laurel, el 15 y 16 de noviembre estarán en Canoas, en Barrio Nuevo de Veracruz o Coloradito Sur, también solo el caserío indígena de Alto San Antonio. Y en Bajo los Indios estarán el 17 y 18 de noviembre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El Tribunal Supremo de Elecciones también ofrecerá la posibilidad de que los jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y 17 años gestionen la tarjeta de identidad de menores. Solamente en los casos en que se solicite el documento por primera vez, deben ir acompañados de un familiar cercano mayor de edad, ya sean padres, abuelos, hermanos o tíos por consanguinidad, debidamente identificado con la cédula. Cuando ambos padres sean extranjeros, solo podrán presentarse como testigos. Es importante destacar que por la situación actual de la pandemia, durante la atención de los usuarios no se permitirán aglomeraciones y se aplicarán estrictos protocolos sanitarios como distanciamiento físico requerido, uso de alcohol en gel, medición de temperatura y el uso obligatorio de mascarillas. Esta gira forma parte del esfuerzo institucional para atender comunidades indígenas en lugares de acceso remoto en la zona sur de Costa Rica.